La ciudad y los perros es la primera novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, escrita en 1962 y publicada en 1963. La obra tiene una gran importancia, pues abrió un ciclo de modernidad en la narrativa latinoamericana. Con otras obras de diversos autores de América Latina, dio inicio al llamado boom latinoamericano. La ciudad y los perros expresa, a través de la denuncia del machismo y la violencia de un colegio militar de Lima, una crítica a la sociedad peruana. El título alude a los llamados perros o cadetes de tercer año, personajes de la novela. Vamos a ver el resumen de la novela. Primera parte. El libro empieza cuando Cava, uno de los alumnos del quinto año del colegio militar Leoncio Prado, roba un examen de química durante la noche. Lo hace guiado por el Jaguar, líder del círculo, una agrupación formada por cuatro estudiantes que vende respuesta de exámenes, licores y cigarrillos a otros cadetes. Entre esos compañeros se encuentra Alberto, a quien le gusta escribir cartas y cuentos eróticos a cambio de dinero, y Arana, apodado el esclavo. Arana suele ser víctima de bromas violentas por parte de todos sus compañeros, a quien Arana considera su único amigo. Las autoridades descubren el robo del examen y deciden retener a los alumnos en el colegio de forma indefinida hasta que se descubra el culpable. Arana le pide a Alberto que cuando él salga vaya a casa de Teresa, la chica de la que Araña está enamorado y con quien había planeado una cita para informarle de que no podrá acudir. Alberto obedece, pero sale él con Teresa y se enamora de ella, por lo que empiezan una relación que nunca confiesan a Arana. Lo que nadie sabe es que el Jaguar está enamorado de Teresa. Segunda parte. Una tarde, Arana no soporta el castigo y denuncia ante las autoridades que fue Cava quien robó el examen. Su objetivo es que lo liberen y poder visitar a Teresa, pero cuando llega a casa de la chica, el padre le prohíbe verla. Ese mismo día, Cava es castigado y expulsado del colegio. Un día se realiza una campaña de ejercitación militar. Arana es alcanzado por una bala y muere. Los jefes del colegio divulgan la noticia que fue consecuencia de un error del propio Arana, pero Alberto sospecha que el Jaguar le disparó para vengarse por la expulsión de Cava. Así, Alberto recurre al teniente Gamboa y le cuenta su teoría y acaba informando sobre los negocios ilícitos del círculo. Tercera parte. Gamboa eleva el caso a las autoridades, pero éstas le exiguen que calle porque el asunto puede perjudicar la institución. Sin embargo, Gamboa decide seguir investigando. El coronel acaba extorsionando a Alberto y amenazándolo con la expulsión. Así, Alberto se retracta. Más tarde descubre que el Jaguar no sabía que Arana había delatado a Cava y los estudiantes descubren que se sabe sobre los negocios ilícitos y culpan al Jaguar de haberse chivado, acusándolo de traidor. Meses después, los alumnos regresan al colegio. El teniente Gamboa es trasladado por desafiar a la autoridad y antes de irse, el Jaguar confiesa haber matado a Arana. Alberto se reencuentra con sus amigos y deja de salir con Teresa, pues le recuerda demasiado a Arana y a toda la culpa. Comienza a salir con Marcela, una amiga suya, y el Jaguar, por su parte, se reencuentra con Teresa y se casa con ella. Análisis de la novela. La autoridad. En el libro la autoridad juega un rol importante, ya que al final de la obra, ésta se pone en contra de esclavo Alberto y del teniente Gamboa, hasta el punto de cambiar sus destinos. La venganza. Cuando el Jaguar asesina a esclavo, éste lo hace para vengar a su amigo expulsado del colegio. La amistad, o la falta de ésta. En este caso, la venganza fue motivada por el sentimiento de amistad y también un sentimiento de remordimiento. La falta de amistad se puede ver cuando Alberto enamora a Teresa, a pesar de que éste sabe los sentimientos que tiene esclavo hacia ésta. La temática del libro es muy fuerte, ya que se hablan de temas que comúnmente se trata de esconder a la opinión pública, que en este caso es el asesinato y la manera en que el alto mando trata de esconderlo.